FECODE FECODE le reclama a Gustavo Petro y se declara en estado de alerta por posible reforma a su régimen especial de salud. El Magisterio envió una carta al presidente con el objetivo de que se mantenga lo establecido en la Ley 91 de 1989. Se conoció una carta que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, le envió al presidente Gustavo Petro solicitando que se mantenga su régimen especial de salud y prestacional establecido en la Ley 91 de 1989. De acuerdo con el Magisterio, el proceso de contratación de los servicios no continúa, lo cual podría significar que se piensa replantear. Según FECODE, mediante la norma se logró la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio POMAC. Hoy, este logro, producto de la lucha magisterial, se ha convertido para nosotros en la joya de la corona. De acuerdo con la misiva, a través de la FIDU, previsoras se están contratando los servicios del POMAC, pero este proceso está plenado. El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, FECODE, en nombre y representación del Magisterio Colombiano, estamos preocupados por la no continuidad de dicho trámite que puede dar al traste con el mismo y por ende desvirtuado establecido la Ley 91 de 1989 a este respecto. Se lee en la carta, por esta razón el Magisterio se declaró en estado de alerta para proteger la vida de los docentes y sus familias. En primer lugar, piden la preservación de la norma, el POMAC y el Régimen Excepcional de Salud y Prestaciones del Magisterio. Segundo, piden que la FIDU previsora siga con la licitación, que terminaría el proceso el 31 de octubre y que haría inicio a los servicios contratados desde el 1 de noviembre, de esta forma que no se prorroguen más los contratos actuales. Reclamamos e instamos al Dr. Edwin González, como vicepresidente de la FIDU previsora, a dar cumplimiento a lo establecido en la licitación y por ninguna razón, como fue acordado entre el PECODE y el Gobierno Nacional, habrá nuevas prórrogas de los actuales contratos, acuerdos que son ley para las partes, manifiesta el Magisterio. De no ser así, el Magisterio responsabiliza a FIDU previsora al llamado Gobierno del Cambio y al FIDU comitente de atentar contra la vida de los maestros, maestras y sus familias, y en particular con los pacientes catastróficos y de alta complejidad. El costo de esta contratación supera los 13 billones de pesos y se pondría a riesgo el patrimonio del POMAC por eventuales demandas, con un incalculable detrimento patrimonial. El Gobierno del Cambio se comprometió a conservar nuestro régimen especial establecido en la Ley 91 de 1989. Situación que hoy está en riesgo ante la intención de derogar dicha ley, dice PECODE. Si se interrumpe el proceso definitivamente, según PECODE, quedaría lesionada la confianza legítima y burlada del Estado Social de Derecho, quebrantándose el debido proceso y el servicio médico asistencial y prestacional del Magisterio en veremos. De esta forma, finalmente se pide que se continúe con el proceso de contratación, garantizar que para el 1 de noviembre estén contratados los servicios, proteger al POMAC del detrimento patrimonial y fortalecer la seguridad jurídica y la confianza. A las 4 de la tarde de este lunes, el presidente Gustavo Petro se reunirá con el Consejo Directivo de PECODE para hablar de la problemática que exponen los maestros.